Famosos que han tenido que enfrentarse al Parkinson, vía misiones4.com Cada 11 de abril, se celebra el Día Mundial del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más presente en el mundo tras el Alzheimer. Una enfermedad que, aunque suele comenzar alrededor de los 60 años y afecta más a hombres que a mujeres, puede padecerla cualquier persona y a cualquier edad. A continuación te mostramos los famosos que luchan o han luchado contra el Parkinson. Parkinson. Ellen Mirren. La ganadora de un Oscar por su interpretación de Isabella reveló que padecía esta enfermedad. El Parkinson es un proceso lento e inevitable. Es difícil convivir con él, porque nunca sabes si vas a poder o no hacer determinadas cosas cada día, lo que dificulta la vida cotidiana, confesó. Además, la actriz colabora con la organización británica Parkinson su K para luchar contra la enfermedad. Michael J. Fox. A Michael J. Fox le diagnosticaron Parkinson antes de cumplir los 30 años y luchó contra él incluso creando su propia fundación. La vida me impuso una catástrofe, pero encontré la riqueza de mi alma. A pesar de que estoy peor físicamente cualquier noche de zapping encuentro volver al futuro en algún canal. Antes apagaba el televisor. Ahora miro 10 o 15 minutos, no con nostalgia, sino simplemente para recordar cómo era, dijo sobre la enfermedad. Robin Williams. Tras su muerte, su mujer confirmó que llevaba unos años luchando contra la enfermedad de Parkinson. Salvador Dalí. La revista Interview hizo pública la enfermedad del artista, que le afectó en su forma de pintar. Dali se vio obligado a intentar pintar con la mano derecha apoyada en un bastón que aguantaba con la mano izquierda, técnica que utilizan los pintores viejos y los jóvenes miniaturistas, y que de una extrema lentitud, aseguró el doctor que le trataba. Dali se vio obligado a intentar pintar con la enfermedad de Parkinson. Oseosbo o urne. Siempre asumí que había sido por el alcohol y las drogas. Ahora me vengo a enterar que proviene de mi familia. La enfermedad se llama Parkinson y no Parkinson, aseguró el músico, que sufre temblores constantes. . Mohamed Ali. Uno de los mejores boxeadores de la historia comenzó sintiendo un hormigueo en la cara y en los labios, se cansaba mal de lo normal y hablaba con demasiada lentitud. Lo más importante de mi vida es lograr la paz. . Dios me dio esta enfermedad para demostrarme que soy un hombre frágil como cualquiera, aseguró el ex boxeador, fallecido el 3 de junio de 2016. .